y en nuestros pueblos, porque decían, no, hay que acabar con la colonización, con el colonialismo interno, afuera, hay que acabar con el capitalismo, y nosotras sentíamos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo, que no solamente es violencia, que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado, eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua, o a bañar, o que laven los platos, es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado, entonces por eso es importante reconceptualizar el patriarcado, la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema, no es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño o una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia después de que yo he cocinado, yo he lavado. No le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, a las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo en pago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende todos los días? ¿Dónde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más de otro cuerpo, vale menos? En el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. Entonces, el extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no?, que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua. ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo. Que paren a los hijos, que tejen, que cocen, que cocinan, que los cuidan. Y después, la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces, ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso, nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser, maricón. Un hombre que es huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones. Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además la opresión de ser mujer. Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer. No hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión, es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones, que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes? Que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, callados, que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces cuando me hacen callar a mí, yo me callo, porque he visto que hay alguien que se calla. Y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Entonces, no solamente es un concurso, no es un concurso de las opresiones, sino que en este cuerpo se está aprendiendo. Las niñas, los niños están aprendiendo a explotar, a discriminar, a violentar, a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres. Ahí se está aprendiendo. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones, cómo se agarran, dónde se reproducen. Porque si no, unas luchan por el racismo, otros luchamos contra el calentamiento global y el ecologismo, otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha. Y así nunca vamos a acabar con el sistema. Así nunca vamos a poder vivir bien. Entonces, reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso. Mirar claramente nuestras luchas. Con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos. El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. Para acabar con ese patriarcado, las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta. Y para nosotras eso es el feminismo comunitario. Saber decir qué es el patriarcado, saber decir qué es la comunidad, saber decir qué es el feminismo, saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos, porque ya no queremos hablar de economía, no queremos hablar de productos, ¿no? Entonces, cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí, varias opresiones, pero además la opresión de ser mujer. Entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo. Con las hermanas decíamos, el patriarcado es un sistema de muerte. No solo porque nos mata con las guerras, con la violencia, con el femicidio, sino porque nos mata todos los días, porque nos mata de hambre, porque nos estamos muriendo. Por eso nos estamos muriendo de hambre. Las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos, no nos alimentamos bien, no podemos tener fuerza, no tenemos salud. A veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas porque siempre además está primero la familia, los hijos, todo. No nos cuidamos. Entonces es un sistema de muerte. Ese patriarcado, para entender, digamos, en una figura, nos ha dejado así flacas, piel y hueso, así nos está dejando el patriarcado. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, que puede ser nuestro mismo esposo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, está bebiendo esas mismas explotaciones, está bebiendo dentro del patriarcado, pero no está piel y hueso, está gordito. Porque la mejor comida se le da a él, porque él tiene tiempo de descansar, porque él tiene un momento para ir con sus amigos, para reír, para cantar, si quiere, para bailar. Y nosotras no tenemos ese tiempo. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que está gordito, que vive opresiones, pero que también vive privilegios, que come primero, que come más, que puede salir, que puede festejar, que puede bailar, que puede escuchar las noticias, que puede informarse, que puede hablar, decidir. Las mujeres tenemos nuestra propia herramienta, porque vivimos otro cuerpo, otra realidad, y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar. Mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado, racista, colonial, capitalista.